Música Muy buenas noches amigos en todo el país, esta es una nueva edición de Mesa de Análisis Política de Actualidad. Soy Alberto Franco, esta noche vamos a revisar varios temas actuales en torno al panorama político del Ecuador, desde el inicio del proceso electoral hasta el futuro y objetivos de los partidos políticos que aún ejercen un rol relevante en torno al desarrollo social y económico del país. Junto al ingeniero Antonio Tramantana, analista político, antiguo conocido de esta casa, docente de la Universidad Católica en el área de maestrías. Gracias, buenas noches Antonio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Complacido de volver al alma mater a mi casa, complacido de verdad. ¿Es realmente gratificante cuando las personas recuerdan su alma mater con cariño, con afecto, con profundidad y pensando de que a través de ella han hecho algo en la vida? ¿Sí? Lo más importante, trascender. ¿Y por qué trascender? Porque cuando uno educa a sus discípulos tiene la obligación de que ellos trasciendan, es la responsabilidad de uno. No que lo igualen a uno ni que lo superen, trascender. Si trascienden, uno ya se siente satisfecho de haber cruzado en la vida y es lo que siempre me ha gustado hacer. Bueno, siento que ahora hemos colgado un poquito los guantes. Es muy importante porque usted dentro del campo del análisis político que ha llevado a lo largo de su trayectoria profesional, de su análisis, de su asesoría política, ha logrado conocer y estar con gran parte de los actores políticos. Tenemos una etapa del Ecuador que arranca a partir de 1979, cuando el retorno a la democracia, que se llamó así, cuando yo viví la famosa dictadura militar, que realmente dictadura no tuvo nada, pero se retorna a la democracia y venimos de ahí para acá y tenemos una nueva etapa de quiebre en el año 2003, 2000, etcétera, cuando cae el hucio. ¿Cómo calificaría usted esos dos escenarios políticos? ¿Usted cree que esos dos escenarios políticos al mismo tiempo generan o sientan las bases para lo que vino después? Bueno, voy a tratar de resumirlo de la mejor manera porque la pregunta es muy interesante. Vamos por el final. Lo peor que le puede pasar a un sistema democrático es lo que ya se vivió, el veneno del DDT. Repito, el veneno del DDT. Me crea una curiosidad, ¿a qué llamas DDT? Por supuesto. Dictadura democrática totalitaria y que puede ser terrorista. Dictadura democrática totalitaria. Eso fue... Más o menos entiendo por dónde fue. Ese fue el final del transcurso y hay un quiebre después de eso que está justamente en lo contemporáneo para que usted sepa dónde estamos con el actual mandatario. Ese es otro capítulo. O tal vez sea un epílogo. Pero si vamos para atrás, lo interesante es que en esta confluencia, porque son ríos, siempre usted va a encontrar un quiebre del sistema democrático. Algo que en un momento suben partidos, hay líderes, desaparecen partidos, vuelven a crecer los partidos. Y la pregunta es, al final del camino, cuando usted mira para atrás el recorrido, ¿con qué se encuentra? Se va a encontrar con algo que es muy triste y que a mí, créame que estoy buscando y ya lo estoy encontrando, la mejor manera para, ¿qué cosa? Disminuir la pobreza, porque la pobreza está desbordando y no podemos vivir en esa pobreza, de todo sentido, de todo sentido. No solamente el que no tiene para comer, sino la intelectual, la cultural y la política. Entonces llega un momento de quiebre, en lo cual usted me cita muy bien el transcurso de esos tiempos. Pero es un ejercicio donde usted tiene que tener lo que hoy usted y yo tal vez podamos hablar con propiedad, mesura, mesura, tino, prudencia, sapiencia y sobre todo sencillez. Si arrancamos del año 1996, cuando se cae Bucarán, y luego pasamos a la caída de Lucio, pasamos por la de Maguat, pasamos por la de Lucio, vemos de que hay sustituciones democráticas a gobiernos democráticas en donde se podría aplicar un poco lo que usted habló del DDT. ¿Es así? No, porque esos fueron quebrantos que son propiamente del paciente enfermo que entra a UCI, que en este caso es el mandatario. El ejercicio del mandato es como un paciente que entra a una unidad de cuidados intensivos. Viene el mal, lo ve que mejora, pero después vienen las tres M, la muerte. Mal, mejor y muerte. Si usted se pone a ver, si quiero yo esquematizar de manera didáctica, ese es el Ecuador, mal, mejor muerte, DDT, y luego lo que viene. Cuando ocurren estas caídas de los diferentes periodos presidenciales de la democracia a democracia, sustitución democrática, parecería que hay un patrón permanente, que hay un hilo conductor que va llevando el uno al otro. ¿Por qué siempre existe un grupo de partidos políticos que figuran atrás de ascensos y caídas, ascensos y caídas, pero intervienen transversalmente de modo regular siempre los grupos y actores políticos? Usted es generoso en la parte que llama transversal, yo creo que son subterráneos. O sea, esos son parte del lado oscuro de la fuerza, pero que actúan, que son los mismos comensales de siempre. Y ahí usted va a ver el ejercicio, cómo se ha realizado en cuanto a la política. El problema es que la política, desgraciadamente, y digo desgraciadamente más allá de que no debería calificarla así, es un patrón para que funcione la economía, funcione lo social, funcione la agricultura, funcione todo. Este proceso ha sido llevado a través de cambios electorales. Si vemos y analizamos los partidos políticos, aceptando que en el Ecuador hay partidos políticos que responden a ideologías, vemos que siempre están en la misma palestra política como actores, primadona o sustitutos o en segundo plano, pero actores de primer nivel, izquierda democrática, social cristianismo, democracia popular con sus diferentes, democracia cristiana con sus diferentes acepciones, socialismo con sus diferentes acepciones, comunismo, etc. Pero no han llegado nunca a una solución tangible a los problemas reales nacionales. ¿Qué pasa con esos partidos políticos? A ver, si quisiera tener la remembranza de todos ellos, todos ellos han tenido algo que se llama el naufragio del titánico, se han hundido y han vuelto a flotar. Creo que de todos el que más permanencia tienen en lo largo de la historia es el Partido Social Cristiano. Si usted lo ve, ha tenido una permanencia, no ha desaparecido. Desde el año 58 está vigente. Correcto. El resto sube, baja y bueno, hay que citar el paso, pero aunque se vuelve corto, de Alianza País, luego Revolución Ciudadana, que es permanente también y pisando fuerte, como dice la canción en un momento de Alejandro Sanz. Luego ve usted una arremetida a los cuales yo he llamado el Robin Hood criollo, el que viene a quitarle a los ricos para los pobres. Y hay un Robin Hood foráneo que dice que el maná cae del cielo y que se estuvo mejor. Pero ninguna de las dos cosas, más allá de que están establecidas, son corrientes que van a atenuar el verdadero problema, que es la pobreza. Y la pobreza que usted y yo la sabemos. No solamente que va por el lado del desempleo, no solamente que va por el lado de la inseguridad, no solamente que va por el lado de la salud. El problema es que la furia del chiro, que aquí le hemos hablado siempre, la furia del chiro, ahora es más ira, coraje, rencor. Dice un dicho popular que hay que tenerle más miedo a la furia del chiro que a la de loco. Vamos a tener que hacer una brevísima pausa que Producción me dice que tenemos que ir a comerciales. En esta primera pausa volvemos inmediatamente con el ingeniero Antonio Tramontana. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad junto al ingeniero Antonio Tramontana, analista político. Antonio, estábamos hablando de esa permanencia en el tiempo de los diferentes partidos políticos y habías indicado de que el que mayor permanencia ha tenido indiscutiblemente es el Partido Social Cristiano, arrancando en el año 58 con la presidencia de Camilo Ponce. ¿Camilo Ponce quiso matar el Partido Social Cristiano cuando ya perdió el poder? No creo. Un hombre muy bien formado. Un hombre que tiene una historia en su paso. Un hombre que tiene una historia con mi apellido, con mi padre específicamente. que firmó esa matanza de noviembre y que está en un documental de Rol 2, lo entrevistan a mi padre y dice claramente que ese documental que él lo firmó, de lo que pasó, él se lo entregó al mandatario, en este caso, Camilo Ponce. Yo puedo decirle que ese documental sí sé dónde está, pero no tiene que salir a la historia del país. Esa masacre, yo la recuerdo, tenía seis años de edad. Me acuerdo cuando salía, la gente pasaba con cuestiones que venían del asalto de las diferentes casas. Sobre todo el de la moneda. De la casa de Empeño El Sol. El Sol, perdón, la moneda, sí, el Sol. Ahí en la calle 10 de agosto. La Marina salió y la Marina ejecutó una orden de limpieza de gente. Se oían los rumores, se oían los disparos, no se podía salir del toque de queda de 24 horas. Pero bueno, se pacificó Guayaquil a costa de mucha sangre, pero se pacificó. Brincando ese capítulo de Camilo Ponce, luego tenemos dentro del Partido Social Cristiano, lo tenemos a León Febrez Cordero, quien realiza también acciones con mano dura y logró también contener la delincuencia, aunque en este momento mucha gente de izquierda, de extrema izquierda, lo cataloga a Febrez Cordero como asesino. Yo diría que no, yo diría que él fue un político que sabía manejar su concepto político y nada más. Bueno, a veces vivía un terrorismo, si no me llevo a equivocar, que es diferente, que en cierta forma está diferente, en el cual, y todavía ese terrorismo que se vivió justamente en el Ecuador, no es ni siquiera el que yo viví cuando trabajé con el grupo Linle en el Perú, que era Sendero Luminoso y el MRTA. Claro. O sea, eran niños de pecho, al lado de lo que uno vivió cuando trabajó en el grupo Linle. Pero él actuó como debe haber sido su rol en la historia. Cada quien tiene su percepción, su sensación, sobre lo que podríamos calificar a la figura y el trayecto del ingeniero Febrez Cordero. ¿Ese liderazgo de Febrez Cordero después es entregado como en posta a manos del abogado Jaime Nebot? O sea, a Jaime José. Sí, a Jaime Nebot Sadi. Correcto, Jaime José. ¿A quién usted llama Jaime José? No, no es que yo llamo. Él está bautizado, consta en su celo y en su partida de nacimiento como Jaime José. Y tengo autorización para llamarlo así porque se la pedí. Entonces ya es Jaime José. Él no llega a la presidencia de la república, pero sin embargo, en mi concepto, él logra la mayor cúspide de poder del Partido Social Cristiano. ¿Cómo, siendo el Partido Social Cristiano el que mantiene el poder a nivel nacional, cómo no logra llegar Jaime Nebot a la presidencia de la república? Por algo que es sencillo. Mucha lógica. Muy racional. Yo estuve próximo, no cercano, próximo, prefiero utilizar el término próximo con él. Y lo que más pude ayudar y colaborar fue en esa parte emocional de la comunicación. Usted, si es un político, no es sensible a la música, no es político. Y él no es sensible a la música, él es sensible al cine. Usted tiene que analizar al político per se. Entonces yo ya conocía lo que tenía que hacer, pero el Partido Social Cristiano tiene un giro y vamos a sacar un documento un poco apócrifo, ya, que me va a permitir mostrarlo ante la cámara. Solamente hay dos documentos de esto. Uno, lo tiene Jaime José, que me imagino lo debe haber quemado. Otro, lo tengo yo, me va a decir, ¿usted lo hurtó? No, no, voy justamente, y el documento, el autor es el matemático Juan José Illingor con el ingeniero Felipe Campaña. Muy bien. Hecho la cita, en la presentación dice, los autores agradecemos la revisión que gentilmente ha realizado el señor Antonio Tramontana, a quien le debemos importantes sugerencias y mejoras. Entonces tiene derecho de propiedad. Tengo derecho de propiedad. ¿Qué dice este documento? ¿Y qué señala? Tendencias para alcalde en Guayaquil, página 30. El Partido Social Cristiano, evidentemente, gana con el 68-44, 2009. Yo estuve en esa campaña. El Partido Social Cristiano con Jaime José, en el 2014, gana con el 59-46. Yo no estuve en esa campaña. Estuve trabajando con Paul Carrasco, en Azuay, que ganó su reelección de prefecto y se arrastró a Marcelo Cabrera. Y aquí pone una incógnita, 2019, que está aquí, para que ustedes la vean. ¿Qué pasó en esa época? Que sacó 55 con la actual alcaldesa. Fíjese usted. Este es un documento que señala por parroquia cómo es que la votación del Partido Social Cristiano sube y baja, baja y sube. Muy bien hecho y elaborado por Juan José Hillingworth. Tal vez a él le podría preguntar más sobre la revisión. Entonces, luego vamos. También algo interesante, sabiendo que la votación para prefecto será la mayoría en Guayaquil por el número de votantes que aglutina. Sí, Guayaquil pone en prefecto. Página 81, Partido Social Cristiano, tendencia 44-49, luego va acá en el 19, estamos hablando del 2014, pero hay una tendencia que está pintada aquí de verde, de Alianza País, que comienza a incrementarse partiendo de un 35-76, y que ahora vamos a ver cómo consolida. En ese histórico hay algo también que tengo que decirlo. Bueno, para la elección del 2009, porque me gusta hablar, este documento es histórico. Yo hice un sondeo sobre 2.000 casos en la provincia de Guayaquil para saber quién y debería ser el candidato a prefecto de la provincia de Guayaquil. Aquí sale en este documento que debería ser Polo Vaquerizo. Me dirán, me equivoqué, competía contra el señor Jaime Durán, pero no me equivoqué. Porque este documento, en una reunión en la casa, en el área social de la residencia del doctor Roberto Gilbert, que era la despedida del doctor Guillermo Chan, estaba presente Jaime José, estaba yo, estaba Vicente Almeida, estaba el señor Juan José Franco, estaba el señor Polo Vaquerizo y otras personas. Y él reconoce y le dice, usted ganaba en la elección del 2009, que yo lo había expresado. Pero, ¿por qué no fue candidato? Más allá que el Partido Social Cristiano, ahí no puso candidato. Y ganó el señor Jairala. ¿Ah? Porque necesitaba los votos de empuje de Polo Vaquerizo. Para la alcaldía. Para la alcaldía. Entonces, es la primera vez que el Partido Social Cristiano, con una elección de, si no me equivoco, de algunos años de Nicolás Lapenti, no existe. Ahí comienzan los primeros errores sumados a los que Juan José dijo, y lo viví. No es que me lo contaron, aquí está el documento. En el siguiente bloque vamos a analizar el resto de la trayectoria del Partido Social Cristiano en Guayas y de otros partidos en el resto del país. Es momento de hacer una nueva pausa y retornamos en breve con Mesa Análisis Política de Actualidad. Mesa Análisis Política. Estamos de regreso en Mesa Análisis Política de Actualidad junto al ingeniero Antonio Tramontana, analista político. Antonio, estamos a puertas de que en el año 2023 se produzcan las elecciones de medio término. En esas elecciones de medio término que aunque en el Ecuador no se eligen ahora diputados, asambleístas, etc., en una época sí se lo hacía, vamos a elegir alcaldes, concejales, consejeros, prefectos, etc., una cantidad increíble de candidatos para una cantidad increíble de puestos. Pero estos sientan las bases de lo que posiblemente llegue a ser el campo de batalla electoral en la presidencial. Porque aquí asientan sus bases quienes luego proyectan ser candidatos a presidente. Dentro de esta campaña podríamos decir de que Guayaquil tiene un reducto fuerte del Partido Social Cristiano. En Quito se han asentado fuertemente la gente del correísmo. Incluso ellos difunden el día de hoy o ayer una encuesta en la que hacen ver de que está en primer lugar para candidata a prefecto, repitiendo la señora Pavón, y le dan la preeminencia en las candidaturas a alcaldes a candidatos correístas. Pero vamos a Guayaquil. En Guayaquil el Partido Social Cristiano viene siendo el dueño de la provincia. Y no solo de la provincia, sino de los diferentes cantones. Guayaquil, San Burondón, y tiene muchos más en la provincia. ¿Qué va a pasar en estas elecciones? ¿El Partido Social Cristiano, sin neboda al frente, naufraga? Ahora, dígame una cosa, cuando usted le anuncia a la ciudadanía que va a ser candidato presidencial y usted tiene la esperanza en una persona, y usted claudica, la pregunta es, ¿puede usted seguirse considerando líder? ¿Puede usted gozar de la misma simpatía de exalcalde? Le pregunto, simple y llanamente. El primer paso de lo hacía fue ese. Las razones las justifico. Pero, la historia y los hechos son los siguientes. Después del octubre del 2019, los sucesos de Quito, estaba, y le señalo a mi derecha a Juan José Hílingo, qué coincidencia, aquí sentado, y Jaime José en su escritorio. Y yo le dije, no engañas a la gente que no vas a ser candidato. Estás creando una sobreexpectativa que la gente no va a creer, y eso va a hacer daño al partido. Me quedo viendo como que la comunicación no verbal decía bastante. No me equivoqué, y lo dije en una conferencia en la UTEC. Se lo dije a varias personas, en una conferencia en la UTEC, invitado por Cristina Reyes, que estaba Carlos Vera también, de conferencista. Le dije, no va a ser, esto en diciembre del 2019, no va a ser candidato. ¿Qué sucedió? ¿Fue candidato? No. ¿Acuerdo con Lazo para no serlo? No, con viciones de él. Pero 2020, este estudio, si no me llego a equivocar, y ya puedo sacarlo a relucir, sobre 1.050 muestras en Guayaquil. 1.050. Este mismo estudio tenía en Manaví 800, en Quito 800, y en los ríos otras 600. Total, dan 3.250 muestras. En este estudio, ¿qué se refleja? Le voy a explicar algo que para mí marca la situación de lo que pasó. Página 42, sobre la base de los 1.050 entrevistados. Pregunta, según su opinión, ¿estuvo bien o mal el apoyo del Partido Social Cristiano? Entre paréntesis, lista 6 al candidato a la presidencia de Guillermo por el partido, lista 21. Bien, 13.8. Mal, 50.6. 50.6. ¿Por qué el miembro del Partido Social Cristiano? Me da igual 35. ¿Por qué los social cristianos se pronuncian en contra de la misma línea ideológica que maneja Lazo, que es la de ellos? No lo sé, porque ya no estaba yo ahí. ¿Y qué pasó? Ante esa pregunta, a los que les parece bien la alianza, creo para decir, el 57.3 votarán por Guillermo Lazo. ¿Qué les parece bien? Sobre la base, el 13.9, el 57 votó. Y el resto, ¿a dónde se fue? Arauz. Y sobre todo, ¿sabe qué? Aquí es el nacimiento del señor Jacu Pérez, el señor Erdas. Esto está hecho por Manaví, por Quito, urbano y rural, y por los ríos. O sea, que no soy loco en lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y varía si estuvo bien o mal. O sea, los que votaban por el Partido Social Cristiano, sobre todo, ¡zum! ¿Por qué no me interrumpo? ¿Por qué la gente, a ver, si la gente del Partido Social Cristiano es una gente que se supone de derecha, entonces estamos hablando de que ideológicamente no se ha estructurado ni se ha formado el partido. Probablemente sí, en el significado del dogma sí. Tal vez sea una falla, pero no se olvide que usted no vota por un partido, no vota por una ideología en el peso total del voto por unidad. Pero esa ideología forma una base estructural. Sí, es un piso. Pero ¿quién le da los componentes? La salsa, el condimento. El líder, el candidato. Eso también nunca salió a la luz porque no podía salir a la luz. Yo se lo revelo. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Estamos hablando de un personaje de que ha mantenido gravitante la política alrededor de él, Jaime Nebot. ¿Hasta qué punto, si se produce un reentre de Jaime Nebot, puede tener éxito? Pero la pregunta, ¿y qué ofrece? el cambio estructural que él prometió junto con Lazo y que luego no lo pudo hacer. ¿Y cuál es ese cambio estructural? Si lo peor que le pudo haber pasado es que habiendo, no sé si la palabra se llama matrimonio, ya, con intereses comunes o particulares, lo peor que le pudo haber pasado al, en este caso, ahora sí, al abogado Nebot, al abogado Nebot, es que le hayan dicho que es parte de una conspiración que es mafioso, que le tiene envidia. Eso sí ha causado bastante daño, bastante daño. El haberlo identificado con Correa y con el, con Pachacúdico. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué tanto? ¿Y eso lo sabe, ¿sabe quién? Jaime José, en el otro caso. Porque hay el abogado Nebot y ahí es Jaime José. ¿Qué los diferencia? Hay tres personas en una. ¿Qué los diferencia? En que hay un ser humano extraordinario que sería Jaime José Nebosadi, hay un abogado magistral que es el abogado Jaime, abogado Jaime José Nebosadi y hay el político que es Jaime José. Y Jaime José es yo, 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 seis veces yo. Pero para ser líder político normalmente hay que ser así. Sí, pero eso significa que muchas veces cuidado un error revelado y revelado con el anterior documento hace que pierda el horizonte, pero si es fácil perder el horizonte. Y la consultoría política está para eso, para analizar cada tipo de cosas. Entonces, visto así. los errores, perdóneme, abogado Franco, aquí está el primer error cuando la prefectura no puso candidato y fue histórico. Club Metropolitano, el señor Jorge Arosemena Gallardo y el señor Vicente Almeida. Polo iba a ser candidato y lo convenció Jaime José en un piso arriba y bajó. Ahí es que sale una frase que nunca me voy a olvidar propia de Jorge Arosemena Gallardo. A Jaime deben decirle nunca te entendimos y lo tengo claro. Nunca te entendimos es Jaime José. Aparte que es yo, 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 yo. Y no es malo la crítica, porque aquí hay acólitos que a veces se pierden en lo que uno habla y cree que le está haciendo mal. Por el contrario, yo aquí lo dije, a usted que me entrevistó, no volveré a trabajar con el Partido Social Cristiano. Debe estar en sus archivos, debe estar. Yo no me acerco al Partido Social Cristiano. Entonces, culminando, porque ya nos están diciendo de producción de que se nos acaba el tiempo, culminando la fase del Partido Social Cristiano con Jaime Nebot, ¿a quién le entrega la aposta Jaime Nebot para el arrancar en esta nueva época? ¿Van a lograr trascender en el manejo político de la ciudad, la provincia y quizás remotamente del país? A ver, en lo ideológico, lo ideológico, la praxis que usted me habla, la doctrina, debería estar entregada al manejo de él. No sé si sea doctor, pero va a ponerlo, bueno, si es doctor en buena hora, Henry Cucalón Camacho, en él debería recaer la doctrina, la ideología. Pero el liderazgo no queda otra situación que deba estar en manos de la actual alcaldesa, porque le han dado una aposta. ¿Y usted cree que la actual alcaldesa puede trascender de la misma forma como trascendió Jaime Nebot? Bueno, no, ella ha tenido una pandemia, ella recién va a culminar, si no me equivoco, sus tres años, va a estar ya hasta su cuarto año, el próximo año va a ser relegida. No, no se puede superar los 19 años, si no me equivoco, deja de menos ser. No, es imposible. Nos quedamos cortos, nos quedamos cortos, pero esto tiene una segunda edición. La siguiente semana volvemos para culminar, no solamente la historia del Partido Social Cristiano, el rumbo que va a tomar la política, sino que vamos a analizar el gobierno actual del señor Lazo. ¿Ok? Usted lo entrevistó. Así es, así es. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política de Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. En estos momentos en los que tanta intranquilidad cunde, en las ciudades, en los quehaceres, en los trabajos, busquen la paz y a través de la paz lleguen a la felicidad y que todos lleguen a esa misma felicidad. Hasta otro momento. Mesa Análisis Política de Actualidad.